Bienvenidos a este su canal 5 panes y 2 peces, yo soy Jesus, yo soy Belus y ya me conocen yo soy Enrique, ¡Comenzamos! Muchas gracias por vernos en este nuevo video, estamos aquí como que ya bien saben con Belén y Enrique para variar En esta oportunidad tenemos un nuevo reto con ellos dos que son músicos, bueno artistas, músicos y bailarinas Y vamos a hacer el pequeño reto de quien adivina la canción, el reto consiste en el que yo les voy a poner una canción católica Y ellos tienen que adivinar quien la canta y que se llama la canción Y si no saben, ellos van a tener que tomar un vaso de agua fría, mientras menos sepan son 10 canciones Y de las 10 canciones, va a ganar el que más canciones adivinen, obviamente, y el otro al final le va a invitar un cuñapé a otro ¿Un qué? Un cuñapé ¿Qué es cuñapé? Después te aplicamos que es un pan de harina Un pan de harina con sabor Ya Esto es Bolivia vs Ecuador y vamos a ver quién gana en esta oportunidad Yo desapareco y ellos dos van a empezar con las canciones y ahí vamos Está listo ¿Están listos? Voy a mover por ahí ¿Qué? Yo a nelex O sea, yo sé quién es alfarero Eh... Se nota quién es alfarero Y se llama... Eeeeh... Esto es de matrimonio, pero es de matrimonio, entonces ellos juntos, es de matrimonio, él y ella, él y ella, conmigo, él y ella, los dos juntos, él y ella y yo, ella y yo, mi coya fe, mi oliva, todo, todo, me gusta mucho. Hasta que duela el cerebro. Juego. John Carlos. Te necesito de llegar. Te necesito John Carlos. ¿Cómo dices el edificio? Dije John Carlos. Fando, 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 fando. Uno, uno. Porque te equivocas, no era, digamos. Yo sé. Ya, me gole. Pablo Martínez. Ya. Dale, te amé. Tiene de Pablo Martínez. Te vives, te vives. Porque sin ti. Dos, uno. Nada se dirá. Yo digo Roma, dijo. Río, Roma. ¿Quién le digo Río? Voy a estar listo, yo. Voy a estar listo, yo. Bolivia, dos. ¿Quién? Dos, uno. Siguiente canción, por favor. No. No. Necesito que cante. Ajá. No, no puede ser. Necesito que cante, ya. No, pases. Paso. Vamos, vamos a leer. Pronto yo lloré. No, no sé. Pucha, Luis Fonse. Sé que es mucho, tengo todo que ofrecer. Nada. Eres justo lo que busco. Nada. No. No sé. Dame esos cinco. Los dos va. ¡No! 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 ¡No es su personaje! ¡No es su personaje! ¡No! ¡No! ¡Regóname! ¡Aguaya! ¡Y a mí, señor! ¡Aguaya! ¡Cuánto le amas! ¿Esto es un by far? ¡Estación cero! ¡Estación cero! ¡Fuego ahí! ¿Esto es el último? ¡Fuego! ¡Alguna! ¡No me acuerdo! ¡Ah, no puede ser! ¡Aquí estás! ¡No! ¿Tu corazón? ¿Te doy el corazón? ¡No, no! No, no es soledad No, es de ellos, pero no es eso ¿No hay alguna que pediste? ¡Espíritu de Dios! ¡No! ¡Espíritu de Dios! ¡Fluye en mí! ¡Sufla tu aliento! ¡Vive en mí! 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 ¡Ay! ¿Quién es mejor? Yo la escuché en la mañana. Vista suave. ¿Me levantaré? Sí. Yo no la sabía, lo siento. Ecuador. Ecuador. ¡Eres una voz! ¡Eres una pinchada! ¡Kery Marquez, volar! No, nunca había escuchado a Bel. Yala. No, nunca había escuchado. No, nunca había escuchado. No, nunca había escuchado. ¡Ya me hago pish! ¡Levanto! ¡Celine! ¡No! ¡Atena! ¡Atena! ¡No, no, no! ¡Digo de valor! ¡Bien! ¡Digo de valor! ¡Cinco, tres! ¡Bo, bo, bo! ¡Bien! Señor, por la grandeza del perdón. Este es el idea... ¡Como no perdonarte, Celine! ¡No! ¡Muchos corazones se hacen! ¡Al perdonarte, Celine! Que pueden experimentar con amor. ¡Tú, no! ¡Qué, qué, qué! Soy muy buena recordando los títulos, pero... Bueno... Soy muy gráfica ya. Eh... Sentinela, tuvimos un pequeño problema. La mitad del video no grabó, pero en realidad... En la cámara lo falló. Ganó Enrique. Ganó Enrique por... ¡Uh! 8 a... 4 a 3. La verdad que tiene que ir a estudiar. Exacto. Esperemos que no... Esperemos que no haya salido las partes en las que... Aquí tu ñaña, Juan Pablo. No sabía tu canción. Juan Pablo, por favor. Solo espero que... Solo espero que... Solo espero que... Que no haya salido las partes en las que Belén no sabía las canciones de Juan Pablo. Por favor, quiero. Entonces... Más bien. Más bien. Más bien. No, no haya mitad del video, ¿no? Entonces... Simplemente decirles que si les gustó el video, pero... Si les gustó denle like, me gusta, suscríbanse al canal. Denle en compartir. Suscríbanse aquí en YouTube, en Facebook, en todas partes. Aquí pueden encontrar en la descripción todos los links de las redes sociales que tenemos. También sus redes sociales para que los sigan a ellos, los miren, los daguen y le digan... Me encantó como perdiste a Belén, por ejemplo. Sí. Oye, Enrique, me encantó como ganaste, ¿no? Y síganme, me encantó. No importa. A Belén. Y bueno... Para nosotros siempre es un placer. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Nos vemos pronto. Bendiciones. Paz y bien. Adiós. Perdón, Juan Pablo. Perdón, Juan Pablo...